Con Cauterucho, Cristal se va de robo en la apertura, la verdad es que parece que sí. Cauterucho es un jugador que viene rompiéndola en la Liga 1 del fútbol peruano, pero que lastimosamente sufrió un problema hepático y lo alejó de las canchas. Cristal lo ha sufrido, pero a pesar de haberlo sufrido, Cristal ha sabido sacar sus partidos adelante, ha sabido ganar, a veces con comodidad, a veces muy apretado, pero ha sabido ganar, y eso es importante. ¿Por qué? Porque ya vuelve, ya vuelve el caute, el caute gol. El hombre que puso a gozar a toda la hinchada de Cristal, a ilusionarlos, y la verdad es que yo también me rindo a los pies de Cauterucho porque es un gran jugador, es un jugador que a pesar de la edad que tiene es un goleador nato, sabe definir, no tiene sangre para definir, no se pone nervioso, es un cyborg del fútbol. La verdad es que cuando Cauterucho regrese a Cristal, Cristal va a tener muchas más opciones en el fútbol, como siempre les digo, el fútbol es muy impredecible, no hay nada escrito, no hay lógica en el fútbol. Ya vieron ustedes el partido del Real Madrid contra el City, en el que todo el mundo pensaba un 3-3, un 4-4 y fue un partido a media caña, ya que en el fútbol no hay lógica. Sin embargo, Cristal con Cauterucho va a ganar mucho, va a ganar mucho a la hora de definir. Cristal tiene una muy buena volante ofensiva en la que genera muchas opciones de gol, tiene un juego muy atípico en el sentido de que genera muchas oportunidades de gol, y Cauterucho va a ayudar a Sporting Cristal. No sé si sea como para decir que Cristal ya va a salir campeón, pero sí estoy seguro que va a aportar mucho en Sporting Cristal. Así que amigos del futbolero, el canal oficial del hincha, déjame tu comentario si consideras que con Cauterucho Cristal se va de robo en la apertura. Les mando un abrazo.